El ponente Gerardo Ruiz nos va a hablar sobre Dana, dos kilogramos de likes para servir café. Bueno, ahí está. Ok. Esta va a ser mi voz en este día. Creo que cada vez que le digo a mi cuerpo que voy a hacer una charla, algo pasa. La última vez me salió un grano aquí y esta vez hablo así, así que creo que hablo un poquito más sexy. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Ok. Bueno, es importante que lean esto. Quiero que todos saquen sus celulares, que estén al pendiente de sus redes sociales y que hagan todo lo que no les dicen que hagan en un avión. Ok. Entonces, de hecho, apaguen el modo avión. Quiero que estén metidos todo el tiempo en el celular. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Ahí está. Ah, ok. Bueno, hoy les voy a hablar del Internet de las Cosas y la relación que tiene con el mundo de las marcas y la publicidad, el mundo digital. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el Internet de las Cosas? ¿No? ¿Acá me veo? ¿Nadie más? ¿En serio? Internet de las Cosas. Ok. Ok. Tenía un chiste reservado para decir que los que no, que a todos aquellos que habían estado debajo de una piedra durante los últimos dos años que no sabían lo que era el Internet de las Cosas, pero creo que ahora me van a bulear a mí porque veo que muchos no saben todavía lo que es. Pero no importa. Para eso estamos. Para explicarles un poquito lo que pueden hacer. Veo que muchos de ustedes pueden estar más enfocados a la mercadotecnia, ¿no? Entonces, como que esto tarda un poco en dar el click. Está como muy lento. Ok. El Internet de las Cosas. Todos aquí tenemos una lavadora, tenemos una cafetera, un microondas. Y yo le llamo a todos ese tipo de cosas que son cosas tontas, cosas estúpidas. ¿Por qué? Porque no saben nada de nosotros. No saben nada de nosotros. No saben cuáles son nuestros gustos. No saben si un día va a ser, igual va a llover. Entonces, igual ese día no me apetece tomar una taza de café. No saben ese tipo de cosas. El Internet de las Cosas son todos estos aparatos que tenemos, pero conectados a Internet. ¿Qué nos va a permitir eso? Que los aparatos empiecen a conocer sobre nuestros gustos, sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos. Hasta ahorita, muchas de las cosas que vemos como en el Internet de las Cosas son sensores, por ejemplo, sensores de humedad para captar la temperatura o cuestiones de esas. Pero apenas se va a empezar a ver este cambio, en el que vamos a empezar a ver que las cosas que habitualmente tenemos en casa van a empezar a conectarse a Internet, van a empezar a conectarse a las redes sociales y van a empezar a conocernos. Entonces, como que está muy lejos la computadora. Me voy a presentar. Mi nombre es Gerardo Ruizana. Soy un creador de momentos asombrosos. Yo trabajo haciendo máquinas con motores, con sensores, para hacer campañas de publicidad y hacer campañas asombrosas. También soy un traficante de likes. Soy cofundador de una empresa que se llama Fambo, donde tenemos estas máquinas que funcionan con likes y cambian likes por premios. Estas máquinas están en cafeterías, en restaurantes, en cines, y la gente por fin puede hacer físico su like, ¿ok? Y también soy un romántico. Ahorita les voy a platicar esa historia. ¿Sí me escuchan bien? ¿Porque no? ¿Me hago más para atrás, más para adelante? ¿Aquí? ¿No me muevo aquí? ¿Ok? ¿Mi voz? Ahí va. Bueno. ¿Me pego más el micrófono? ¿O si quieren denme de los otros? Sí, denme de los otros. Bueno, lo que me dan. Bueno, bueno. Bueno, me dejo esto, ¿verdad? Bueno, bueno. Ahí está mejor, ¿no? Ok. Entonces voy a volver a empezar. Un día me salió un grano aquí por tratar de dar una charla de estas, ¿ok? Bueno, ya. Entonces, este es nuestro tercer campus party. Ya habíamos estado aquí y de hecho habíamos sacado esta máquina. Esta máquina que revienta globos con likes. Digamos que es como una piñata del siglo XXI. Tú te paras enfrente de la máquina, le das like a nuestra página y se infla el globo y adentro tiene dulces. Entonces tú llegas, le das like, se infla, pero igual no se detronó. Llega otra persona, hace lo mismo, igual esa persona ganó el dulce, ¿no? Bueno, estuvimos hace dos años, cuando fue el mundial, 2014, y fue una experiencia muy chida con todos los campuseros. Entonces ahora regresamos con este proyecto y todo lo que ha habido alrededor. Y bueno, soy un romántico. Les quiero platicar un poco una historia que me gusta mucho contarla por dos cosas. Uno, porque habla de Ale, que es mi esposa y la quiero mucho. Y otra, porque habla del momento donde inicié con el internet de las cosas, ¿ok? Inicié conectando cosas habituales e internet y la verdad es que a partir de ese momento ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, hace dos años fue el cumpleaños de mi esposa. Yo generalmente todos los años le hago una sorpresa, ¿ok? Trato de hacerle un momento asombroso en su cumpleaños. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Ahora sí, ok. Y ese día acababa de aprender a hacer este tipo de máquinas conectadas a internet. Ahorita les voy a decir con qué tipo de cosas podemos hacerlas. Entonces dije, bueno, voy a hacerle una sorpresa, pero tengo que hacer algo de lo que acabo de aprender porque quiero ver qué pasa. Entonces, cuando es su cumpleaños, ¿se acuerda que Facebook le dice a todos tus amigos que es tu cumpleaños? Entonces todos tus amigos van y en tu muro te felicitan. Y entonces de repente en un día tienes 100 felicitaciones de personas que no conoces, ¿ok? Entonces dije, bueno, este ritual ya existe. ¿Cómo podemos hacer para que la gente, para conectar ese momento de todas las felicitaciones de la gente con su cumpleaños? Para darle un regalo, ¿no? Entonces inventé una máquina que cuando la conectamos ahí en la casa, estaba conectada a su Facebook. Pues cada vez que sus amigos la felicitaban en Facebook, la máquina arrojaba un chocolate. Entonces al final del día tuvo como 99 chocolates de todos sus amigos que empezaban a felicitar. Entonces, este es el video, quiero que lo vean, tiene audio y está muy bonito. Como que está... Ok. Ok. Y bueno, realmente no soy diseñador industrial, la máquina fue horrible. De hecho fueron sus palabras. Y me dijo, digo, está muy chido, pero qué onda con esa cubeta, ¿no? O sea, ¿por qué usas una cubeta para dispensar? Pero al final sirvió. Al final del día, de un cumpleaños habitual que tenía 50 likes, bueno, 50 comentarios o felicitaciones, ese día tuvo 99, ¿no? Entonces fue una experiencia chida. Entonces ese fue mi inicio con el Internet de las Cosas. Mi socio Guillermo, que está por allá parada sentado, me ayudó mucho. Entonces desde ahí empezamos a hacer este tipo de cosas. Y por último, soy fanático del café. Como podrán ver, esta charla se llama 2 kilogramos de likes para servir una taza de café. Entonces yo lo que quiero es convertirme en la primera persona que se sirva un café con la ayuda de cientos de personas. Por eso es que voy a necesitar su ayuda y voy a necesitar que todos tengan batería, que tengan redes sociales. Entonces, primero, ¿alguien de aquí me puede decir cuánto pesa un like? ¿No han pesado nunca un like? ¿Quién sí ha pesado un like alguna vez? ¿Tú me hemos pesado? Ok. Un like puede pesar un chocolate. Puede pesar... Ahorita que ya se cambie. Tres pelotas de futbolito. O puede pesar 5 gramos. Que es lo que pesa cada una de las esferas que están ahí dentro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Necesitamos que todas las esferas que están aquí en cada una de las máquinas, caigan y se accione la máquina. ¿Ok? De hecho, voy a necesitar la ayuda de Pedro para que me ayude a conectar esta última. Entonces, vamos a hacer una dinámica aquí muy rápido. Posiblemente nos tardemos toda la charla de que te terminen de aventar las esferas. Pero vamos a ver si cumplimos con esa promesa. ¿Ok? Entonces, todos los que estén aquí van a tener que seguir las siguientes instrucciones. Van a abrir su Facebook y buscar FanBot. Esto que estén súper... O chequense este, que sí esté conectado a internet. Traten de conectarse al celular y así. Ok. Entonces, van a buscar FanBot y van a presionar el botón que dice Jugar. ¿Ya estamos ahí? Ok. A partir de ahora, todas las diapositivas se van a ver como con este diseño. ¿Alguien ya le dio like? Muy bien. Entonces, le dan Jugar. Les va a salir un botón de Continuar en Facebook. Después les va a preguntar el nombre de la máquina o que escriban la palabra en la etiqueta azul. Aquí están los nombres de las máquinas. Está Wiwi, está Fami, está Lil y está Fili. ¿Ok? Nomás, ahorita como que Fili y Fami están igual que yo. Están enfermitas. Entonces, nomás ahorita utilicen Lil y utilicen Wiwi. ¿Ok? Entonces. De todas maneras voy a dejar las instrucciones. Si por algo no saben cómo funciona, me pueden decirlo. ¿Ok? Entonces creo que todavía vamos lejos de nuestra meta, pero vamos a ver si lo logramos. ¿Nos podemos regresar un poco? Creo que se adelantó esto. Vamos a ver si nos regresamos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ¿para qué sirven los likes? ¿Qué valor tienen? Ya vimos cuánto pesan. Pesan 5 gramos cada uno, en este caso. ¿Pero qué valor tienen? Realmente los likes van a depender mucho de quién nos los dé. No es lo mismo hacer una campaña en Facebook o hacer un concurso en Facebook y pedirle a miles de personas que compartan la imagen, que le den like a nuestra página y que sigan las instrucciones. Porque al final vamos a tener puros likes de personas que igual ni siquiera son nuestro target. Son personas que igual nunca nos van a llegar a comprar y nomás van a inflar nuestro número, pero realmente no van a hacer nada. Lo importante es tener likes y tener la información de las personas adecuadas, de las personas que realmente son nuestro target. ¿Ok? Va a depender mucho de quién nos lo dé. Por ejemplo, ¿qué sucede en los comercios? Si ahorita yo les pregunto, por ejemplo, una cafetería muy famosa, Starbucks, por ejemplo, que hace campañas en redes sociales con millones de pesos de publicidad. O sea, ustedes pensarían que si tú vas a ese comercio, pues te vas a encontrar que hay muchas personas que van al lugar y que ya te han dado like, ¿no? Eso sería como lo lógico. Vamos a un lugar, vamos a una cafetería y nos encontramos de que la mayoría de las personas ya dieron like. Pero la verdad es que no. La verdad es que el 81% de las personas que van a un lugar no le habían dado like a nuestra página anteriormente. O sea, todas esas campañas que hacemos en redes sociales, al final no nos están dejando clientes. Nos están dejando números vanidosos en redes sociales, likes, shares, comentarios, pero realmente no nos están dejando dinero. Estos datos los sacamos de los datos que nos dan nuestras máquinas. Cada máquina va guardando los datos de cada uno de ustedes y con eso sabemos, cuando estas máquinas están en un comercio, sabemos si las personas ya habían dado like anteriormente. Entonces, más o menos el promedio es solamente 19% de las personas que van a un lugar que ya habían dado like. Entonces, ese es un grave problema porque realmente estamos gastando dos veces. Hacemos una campaña, tenemos éxito, hacemos que la gente va a nuestro lugar. Y una vez que esa gente está en nuestro comercio, digamos que están en una cafetería, y somos dueños de la cafetería, atraemos a la gente y no hacemos nada con ellos. Es como, ok, chill, pero no hicimos que nos siguieran, no los recubrimos, no sabemos quiénes son, no sabemos nada de ellos. ¿Qué hacemos después? Volvemos a gastar dinero. Volvemos a poner otra campaña para ver si regresan otra vez. Y seguimos gastando dinero, tratando de abarcar a miles de personas en Guadalajara, cuando podríamos atacar solamente a las personas que sabemos que nos consumen. De hecho, según estudios, es mucho más barato retener a un cliente que conseguir a un nuevo cliente. Siempre va a ser mucho más barato que una persona que vuelva a comprar a tratar de conseguir a otra persona. De hecho, yo tengo como esta frase, que social media es para retención y no para adquisición. Muchos nos enfocamos como a querer hacer social media para hacer publicidad, para hacer que la gente vaya a tu lugar, pero no para retenerlos. Entonces, me gustaría que de esta plática, aunque sí siguieran haciendo estrategias para adquisición, siempre son necesarias, enfocáramos un poco más nuestras campañas a hacer campañas de retención y de realmente conocer a las personas. Como que el clicker está un poco... Bueno, ¿qué está pasando realmente aquí? Lo importante es que sepan por qué para mí es importante que ustedes usen las máquinas. Ustedes son mi target. Ya me dijeron que ninguno sabía lo que era el internet de las cosas, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen páginas de Facebook, son community manager, trabajan en agencias, son dueños de agencias o trabajan en empresas dentro del área de marketing. Entonces, ustedes son las personas que en algún momento pudieran utilizar este producto. Entonces, por eso para mí es importante que la usen. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Lo primero que estoy obteniendo es el asombro. Estoy seguro que esta plática se les va a quedar grabada por dos cosas. Una, por mi voz, por el clicker y porque también están activando una máquina por medio de likes. No sé si alguno de ustedes se acuerda de la charla de hace dos años del mundo de Big Man. ¿Alguien estuvo aquí hace dos años? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y te acuerdas de ella más o menos? ¿De qué trataba? ¿Te acuerdas? ¿Del centro de gravedad? Ajá. Él me está diciendo que se trataba de que puso a dos personas que se sentaron y probó la ley, bueno, dentro de gravedad, donde una persona no puede pararse si le estás presionando la cabeza. Ya les conté todo, es realmente la plática mucho más interesante. Pero pasa una cosa, que los que sí la vieron se acuerdan muy bien, porque fue algo asombroso, fue algo sorprendente. Y con las cosas sorprendentes pasa algo que a todo mundo nos pasa, que nos acordamos. Porque cuando tú piensas que algo que parecía imposible y que de repente deja de serlo, algo en tu mente hace que te acuerdes de ese momento, te da un sentimiento. Entonces, al utilizar cosas conectadas a internet en nuestras campañas, en nuestros comercios, lo primero que vamos a hacer es que la gente se va a asombrar y se va a acordar de nuestra marca. Segundo, por fin vamos a poder conocerlos. No sé por qué no. Ok, vamos a poder conocerlos. Voy a tener su información digital. Ok, creo que esto está medio raro. Se brincó como 20 slides. Ok, cierren los ojos por favor. No sé qué está pasando con el clicker. No me pueden poner mejor la compu acá. ¿O tú le cambias? Ok, tú le cambias. Me late. Pero regrésate más, 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 más. Ok, ahí. ¿La siguiente? Bueno, la que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por fin me voy a poder conocerlos. Y con esa información voy a poder hacer, por ejemplo, una campaña de remarketing. Aquí no les puedo explicar todo lo que hace mi producto. De hecho, de eso no trata la charla. Lo que vamos a hacer es que después de que ustedes salgan de esta charla, lo más probable es que en su Facebook les va a seguir apareciendo información mía. Ok. Porque a todos los que usaron la máquina, yo ya tengo su ID de Facebook donde puedo rastrearlos y hacer publicidad enfocada solamente para ustedes. Ese tipo de publicidad me va a salir muy barato porque no le voy a estar mandando un mensaje a todos los que están aquí en campus. Solamente se los voy a mandar a los que están aquí en esta charla. Ok. ¿Siguiente? Además, voy a poder hacer una auditoría de mi contenido. Porque esto es muy común. Tenemos nuestra página de Facebook. Hacemos nuestras publicaciones. Tenemos en una publicación 100 likes, 10 comentarios, varios shares. Y decimos, wow, sí está funcionando. Pero igual no sabemos si realmente esas personas están yendo a nuestro comercio. Si realmente ese contenido nos está llevando clientes o no. O si solamente está haciendo que la gente que nunca va a nuestro lugar le dé like o comparta o comente. A través de los datos que te arrojan este tipo de máquinas, tú puedes vincularlo con tu página de Facebook y la información que te arrojan las máquinas. Al vincularlos, nosotros podemos saber qué publicaciones tienen más reacciones de la gente que estuvo aquí en esta charla. Por ejemplo, en un mes voy a revisar los datos y voy a ver si a la gente que estaba aquí, realmente después siguieron con engagement en mi página. Si realmente le dieron like o si realmente comentaron en las publicaciones que hice. ¿La que sigue? Y al final eso no se traduce en engagement. De hecho también voy a poder saber quiénes de aquí realmente les interesó mucho este tipo de cosas. Porque si ustedes van y después utilizan cualquier otra de estas máquinas que hay, también tenemos algunas en otras stands. Si las usan, yo voy a poder saber quiénes las usaron. Entonces voy a poder enfocar mi mercadotecnia solamente a esas personas. Que son las que van a ser más fácil que en algún momento lleguen y utilicen esta tecnología en sus campañas. Entonces, a lo que voy con todo esto, no es hablar de fanbots, sino es hablar de cómo con el simple hecho de dar like, con el simple hecho de usar su celular sin necesidad de bajar ninguna app, accionan una máquina, se acuerdan de la marca, pueden hacer remarketing, pueden saber si su contenido es bueno o no, si realmente le está llevando clientes. Y al final pueden saber qué tan enamorada está la gente de su marca. ¿La que sigue? De alguna manera estamos conectando este mundo, esta charla física con nuestro mundo virtual. Nos estamos saludando en ambos mundos. La que sigue, por favor. Pero nosotros realmente vivimos en un mundo físico. O sea, de hecho, consumimos ropa que es física, consumimos aparatos con los que entramos a Facebook, pero siguen siendo físicos. Vamos a las tiendas, tenemos autos. Todas las cosas que nos rodean siguen siendo físicas y esas no van a terminar. Y como les decía al inicio, la mayoría de esas cosas eran tontas, menos el smartphone. Pero todas las demás eran cosas tontas porque no podían conectarse con nuestros mundos virtuales, no podían saber nada de nosotros. ¿La que sí? Realmente al final, el Internet de las cosas y todas estas cosas conectadas a Internet se van a volver los cookies del futuro. Me imagino que saben los que son los cookies, ¿no? Es cuando entras a Amazon, por ejemplo, ves unos tenis, igual no decides comprarlos, te sales, te vas a Facebook y en Facebook te salen los mismos tenis, ¿no? Como cómprame, cómprame. Esos son los cookies. Pero, ¿qué pasaría si tú vas a una nevería o a una tienda de ropa, igual no había la ropa que tú querías, sales, llegas a Facebook y te dice, bueno, regresa a la tienda y te das un descuento o lo que sea. Al final, este tipo de tecnología, y no nomás hablo de Fanbox, sino de todas las cosas conectadas a Internet, nos van a estar dando datos precisos del consumo de todos los aparatos que tenemos. Por ejemplo, Nike podría tener sensores en sus tenis que te permitieran segmentar productos solamente a las personas que han corrido más de 10 kilómetros en un mes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en un mes es muy poquito, en un día. Entonces, podría segmentar publicidad de acuerdo al uso real de las personas, no a encuestas, no a percepciones, sino a cosas tangibles. ¿La que sigue, por favor? Amazon sabe muy bien esto. Y ellos sacaron una cosa que se llama el Dash Button. No sé si alguien ha visto eso, que es un botoncito que está conectado a la plataforma de Amazon. Y lo que hicieron ellos, muy listos, fue sacar los productos de la tienda, para los estantes, por así decirlo, de la tienda, para poner los estantes al lado de los productos, bueno, en el lugar donde la gente consume el producto. Por ejemplo, Amazon, puedes poner uno de estos botones con el que cuando presionas el botón, hace una recompra de ese producto y eso lo haces en la comunidad de tu casa. Quiero que vean el siguiente video y ahorita les explico un poco más. Bueno, ahí hablan un poquito del run out moment, que es ese momento en la vida donde ibas a poner tu ropa a la lavadora, por ejemplo, y te diste cuenta que ya no tenías detergente. O que te ibas a hacer esa tacita de café y te diste cuenta que ya no tenías cápsulas. Entonces, Amazon, por lo visto, no está muy a gusto con eso. Y este botón que tú pones a un lado de tus electrodomésticos, al lado de la lavadora, al lado de la cafetería, con el que solo cuando haces clic, automáticamente el botón se conecta a Internet, se conecta a la tienda de Amazon y hace el pedido. Obviamente tú tienes una app en la que tú puedes decidir si quieres aceptar el pedido o no, para tener el control, por si luego llegan los niños y le empiezan a picar. Para mí se me hizo interesante cómo agarraron, y lo que les decía, sacaron los estantes de la tienda y los pusieron a un lado de los electrodomésticos, donde está la gente. Y lo importante es todo lo que están obteniendo de esto. Uno, los acuerdos con las marcas. Dos, toda la información, por ejemplo, de la recompra. ¿Qué tan frecuente un usuario recompra el mismo producto? Vamos a la que sigue. De hecho, no solamente se quedaron ahí. A la que sigue, por favor. También conectaron esta misma tecnología en electrodomésticos que todos usamos. Fueron con los chicos de Whirlpool y dijeron, bueno, ¿qué tal si ponemos esto en una lavadora y hacemos que la lavadora sea inteligente? Que tenga una app en la que tú puedas saber en qué ciclo va la lavadora, cuánto le hace falta para que termine, o que te diga si quieres que le pongas paisante, o lo que sea. Y que además te diga el consumo que tiene de agua, bla, 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 que son cosas que podrían interesarnos. Y que al final, cuando la lavadora detecte que se te acabó el detergente, pues no te lo diga. Simplemente vaya y lo pida a Amazon y de repente llegue a tu cajita con detergente. Eso mismo está haciendo, por ejemplo, con este otro producto, que es un dispensador de croquetas, que también mide cuántas croquetas ha dispensado. Cuando se terminan, va y las solicita. O una cafetera con filtros, o igual recarga de cartuchos para impresoras. Todos estos productos van a empezar a conectarse a internet. Al principio van a ser cosas muy simples. En un futuro van a poder ustedes, como mercadólogos, usar también esos datos de saber si una persona qué tanto café consume. No tanto por lo que compre, sino por cuántas tazas se hace. Porque la cafetera va y le dice al sistema cuántas tazas se hizo. Y posiblemente el fabricante de esta cafetera luego va y le vende a Facebook esa base de datos para que conecten nuestros perfiles. Y al final podamos hacer campañas de publicidad enfocadas solamente a personas que realmente consumen café. Vamos a la que sigue. Samsung, por ejemplo, le preguntó a muchos del público hizo algunas encuestas donde les preguntaba, bueno, si quisieran conectar un electrodoméstico en su casa a internet, ¿cuál sería? Y la mayoría de la gente lo que respondió fue que querían que fuera el refri. A la gente no le gusta ir al súper, entonces decían, yo quiero que el refri sepa cuánta comida tengo, que me diga cuánta comida tengo que comprar y de preferencia que vaya y la compre. Entonces, eso fue lo que hicieron. Pusieron una pantalla, tiene una app. Entonces, el refri lo que hace es que tiene una cámara que toma fotos del interior del refrigerador cada vez que cierras la puerta. Cuando hace eso, el refri se conecta a un servidor donde guarda todo tu inventario. Entonces, sabe, ah, ok, ya se le acabó, por ejemplo, los refrescos, ok, hasta tú la configuras de acuerdo al punto que tú quieras. Puede que solamente te diga el inventario de las cosas que tienes, para si tienes una app, por ejemplo, con un carrito del súper, automáticamente te vaya agregando las cosas que te faltan en el refri. Pero, también ellos agarraron y vincularon esa pantalla que está conectada a internet con una plataforma de Mastercard. Entonces, pusieron una tienda en línea, pusieron un súper, un Walmart en línea, donde tú mismo desde el refrigerador puedes decidir, obviamente te dice qué productos te hacen falta y tú puedes decidir aparte qué productos quieres. Tiene una app donde también tus niños pueden decidir, ah, yo quiero también estos. Obviamente las mamás deciden cuáles y cuáles no. Al final, lo que están haciendo los fabricantes todavía no se sirve, ok. Que ya casi creo, eh. Estamos en unos momentos. Entonces, al final, lo que hacen los fabricantes es darle estas herramientas al público para que tenga dispositivos más inteligentes. Muy bien. Pero al final, van a tener más datos de la gente. Esto es una mina de oro para los mercadólogos, porque ya no vamos a estar a expensas de lo que digan las encuestas, de lo que digan los focus groups, sino vamos a saber lo que está pasando realmente con los productos que consume la gente. Sin importar dónde los compren, porque en este refri tú puedes llegar y comprar un bote de leche en el Oxxo y luego ir al súper y comprarlo, donde obviamente no sabríamos que es la misma persona que fue y compró el bote de leche a los dos lugares, pero los vas a meter en el refri. Entonces, el refri va a saber, ok, este cuate tuvo un bote de leche que le duró tanto tiempo y después tardó tanto tiempo en volver a ir a comprar otro bote de leche. Lo que va a pasar después, que eso todavía no pasa, pero es lo que dicen que puede pasar, es que imagínense, por ejemplo, ahorita nuestras teles ya no son tontas. Nuestras teles ya están conectadas a internet y son Smart TVs. Entonces, en un futuro puede ser que algún servicio de streaming que no quiera cobrarle al público ponga publicidad, pero también esté conectado a tu refri. Entonces, ¿para qué te pondrían un comercial de leche si tú tienes leche en el refri? Entonces, lo que haría es el mismo refri comunicarle al servicio del media management para decirle, ¿sabes qué? A este cuate en particular ya no le pongas comerciales de leche porque él ya tiene, entonces no te lo va a comprar. O, igual, en Facebook, a esta persona no le pongas anuncios de Facebook relativos a cartones de leche porque no te lo va a comprar porque tiene leche. Entonces, hasta ese punto podemos llegar con este tipo de tecnologías. La que sigue, por favor. La que sigue. Y esto no es ciencia ficción, es el internet de las cosas que ya empezó en estos años y se va a poner masivo para los próximos años. La que sigue. Por otro lado, Netflix sacó algo distinto. Ellos quisieron utilizar el internet de las cosas no tanto para sacar datos sino para hacer lo primero que les dije, crear asombro y recordación de marca. Ellos crearon este botón que de hecho es una campaña para los makers, para las personas que les gusta crear cosas. Crearon este botón y tú puedes hacerlo en tu casa. Te dicen las instrucciones de cómo puedes crear el botón, qué placa de controlador tienes que utilizar, la programación que tienes que utilizar. Te dicen todo. ¿Qué hace el botón? Tú lo presionas y el botón automáticamente te baja la intensidad de los focos inteligentes de Philips. Te la cambia el colorcito, te lo pone más tenue, te ordena una pizza, pone tu celular en modo no molestar y te prende la serie de donde te quedaste. Y eso ya lo hacen. Para los que quieran, busquen Netflix Button o Netflix Makers y con eso van a llegar. De hecho, son dos productos, el otro son unas calcetas que igual tienen acelerómetros y ese está conectado solamente por infrarrojo a la tele. Entonces, cuando te los pones, prende la tele, pero lo que hace es que está midiendo qué tan dormido estás. Entonces, cuando ya no detecta movimientos, automáticamente pausa el Netflix y apaga la tele. Entonces, eso lo pueden hacer, eso ya existe. Busquen en Netflix diagonal makers o Netflix Button. Creo que ya es cuestión de nada, ahora sí. La que sigue, por favor. Por último, es un proyecto que hicimos muy orgullosos en Fanbot. Utilizamos la misma tecnología que ven en estas máquinas, pero creamos un futbolito que funciona con likes. Entonces, tú llegas con un amigo, cada quien da un like, obviamente con eso obtenemos la información de esas personas. te da, muestras un código de la otra persona y con eso automáticamente se sincroniza una sesión de juego y utilizas tus mismos, los mismos celulares los utilizas como si fueran el score. automáticamente te va diciendo quién va ganando y a la persona que gane le muestra un premio. Entonces, imagínense, por ejemplo, un futbolito de estos en una plaza donde llegan todas las personas a usar el futbolito, dan su like. Ahí, en ese momento nosotros sabemos si una de las personas posiblemente es alguien que le gusta mucho el deporte, por ejemplo, y a la otra persona es un niño que le gustan solamente los juguetes. Lo que hacemos es que una vez que gana uno de los dos, nosotros le podemos dar un premio de alguna de las tiendas que están en esa plaza pero solamente enfocada a su perfil. O sea, si gana la persona que le gusta el deporte le podemos dar un premio de un descuento en una tienda de deportes. O si gana el chico le podemos dar un descuento en juguetes. Y al final, obviamente, obtenemos toda esa información que nos va a servir para segmentar. La que sigue. Entonces, los datos son lo más importante. Lo que sí. Actualmente, hay 15 billones de cosas conectadas a internet. Y ustedes pueden decir, ¿dónde están esas cosas? Algunas ya las podemos ver, son los smartwatches. Otras cosas, las habíamos visto desde hace mucho tiempo pero no nos dábamos cuenta que estaban conectadas, que son los cajeros, que son, por ejemplo, las máquinas de expendedora, las vending machine. todas ellas se conectan a internet para medir cuánta capacidad tienen, cuánto inventario tienen todavía y comunicar si hay alguna falla o no. La mayoría de estas máquinas se conectan a través de SMS. Y hasta ahorita era el tipo de máquinas, digo, hasta demás máquinas industriales, sensores metodológicos y ese tipo de máquinas eran las que estaban conectadas a internet al día de hoy. La que sigue. Pero en el 2020 esta cifra va a cambiar drásticamente. O sea, en cinco años vamos a ver ya 50 billones de cosas conectadas a internet. Esas son seis cosas por cada persona que vive actualmente en el mundo. Entonces, imagínense todos los datos que vamos a poder obtener de esto. De todas las cosas que van a estar conectadas. La que sigue, por favor. Al día de hoy solo uno de cada diez negocios utilizan la información que recopilan de las redes sociales. Solo uno de cada diez. Y de hecho utilizan el menos del 25% de la información que recopilan de estas cosas conectadas. La que sigue. En el 2020 vamos a tener el 50% de las empresas van a empezar a utilizar ya la información que recopilan de todos estos productos conectados a internet. La que sigue, por favor. ¿Qué nos va a dar esto? Mejores opciones de segmentación en nuestras campañas. La que sigue. De hecho, me gustaría analizar con ustedes más o menos cómo nos segmenta Facebook actualmente. y actualmente nos segmenta por ejemplo con datos demográficos o sea lo que le decimos a Facebook nuestra edad, género, ciudad, comportamientos por ejemplo en donde estudiamos, que trabajamos, intereses, cada vez que le damos like a una página, cada vez que reaccionamos a un anuncio es cuando más nos segmenta. Si alguien nos segmenta con un anuncio y nosotros hacemos click, ahí Facebook dice entonces a este cuate sí le interesa esto. Entonces te van a empezar a salir más anuncios de eso. Después están los públicos personalizados que se los recomiendo que lo usen muchísimo que es donde puedes hacer campañas de remarketing y no solamente conociendo los datos de las personas sino poniendo los pixeles de remarketing en nuestros sitios web para que cada vez que alguien entra a un carrito de compras a esas personas segmentamos la campaña en Facebook. Y por último esta otra parte que de hecho solamente existe en Estados Unidos que son la categoría de los partners. Facebook tiene acuerdos con estos agregadores de datos de encuestas de comportamiento de compra de cosas un poquito más grandes como carros como casas ese tipo de bases de datos se las pasan a Facebook a través de estos agregadores entonces ellos combinan la información con los perfiles de Facebook entonces saben por ejemplo en Estados Unidos tú puedes hacer una campaña enfocada solamente a las personas que están rentando casa cosa que aquí en México es imposible pero allá sí lo puedes hacer ahora este tipo de información como está sacada de encuestas realmente no está sacada de un mundo donde se conecten las dos cosas por ejemplo cuando hicieron la encuesta no le preguntaron oye y cuál es tu perfil de Facebook realmente no lo hicieron entonces no saben a ciencia cierta si esa persona es ese perfil en Facebook o no y de hecho Facebook mismo te dice qué porcentaje de error tienen ese tipo de segmentación y en algunos casos es hasta simplemente como del 70% de error entonces no es como tan tan confiable la que sigue por favor de hecho este es un ejercicio que me gustaría que después de esta charla todos hicieran sobre todo los que están muy clavados en hacer publicidad en redes sociales para que vieran cómo los está segmentando Facebook a ustedes porque si saben cómo los segmenta ustedes y ustedes saben lo que les gusta va a ser más fácil que conozcan cómo pueden segmentar sus productos a otras personas estos son por ejemplo una de las cosas con las que me segmento que de hecho es una porción muy pequeña es muy muy grande la lista vayan a esa página que es facebook.com diagonal ads diagonal preference y ahí pueden ver y te vas a dar cuenta que si por la mayoría de las veces si te sabes segmentar pero va a haber cosas que ni al caso o sea a mí me dice que me gusta la planeación urbana cosa que yo no sabía que me gustaba pero bueno según facebook me gusta entonces estaría chido que hicieran el ejercicio para que vieran más o menos cómo se segmentan la que sigue así que la era del internet la era de esta publicidad que nos llega a fuerzas que nos interrumpen va a llegar a su fin la que sigue por favor vamos a ahorrar miles de dólares ahora en segmentación gracias a que podamos segmentar realmente a las personas adecuadas entonces es momento de utilizar el internet de las cosas en nuestras campañas yo les voy a dar como algunos tips de cosas que pueden utilizar el día de hoy que son muy sencillas el primero es el botón de amazon este es el kit de desarrollo de amazon y cuesta como 19 dólares o 29 dólares una cosa así este botoncito ya trae internet está configurado ya para que lo puedas conectar con otros servicios con amazon o con otras cosas por ejemplo puede ser que cada vez que presionen el botón pase algo en una red social o pase algo en un servicio web ok la que sigue si quieren ir un poquito más allá Belkin compró esta empresa que se llama Wimo y tiene estos productos por ejemplo uno del de acá es un enchufe que está conectado a internet entonces tú conectas cualquier cosa desde un ventilador un foco lo que quieras a este enchufe y lo puedes prender y apagar en internet pero no quiere decir que nomás lo prendas y lo apagues con el celular sino quiere decir que lo puedes conectar a redes sociales a servicios y a otras cosas está también este otro que se llama Wimo Maker donde no nomás te deja ya meter un aparato de 110 volts que es el que tenemos para la luz sino que además puedes meter una entrada y una salida por ejemplo una entrada de un sensor que puede ser un sensor óptico de cuando voy pasando y detecte mi movimiento haga algo lo que tú quieras y tiene salidas para que esas salidas hagas que prendan un LED que prendan un motor ok la que sigue estos productos los puedes conectar a través de If This Then That no sé si alguien ha usado esta aplicación antes ok van a aprender mucho esta está muy chida les va a gustar muchísimo es un servicio con el que tú puedes conectar por ejemplo Paypal con Facebook entonces puedes hacer digamos que podías hacer un motorcito que le pique a una campanita cada vez que las personas compran en tu tienda en línea y eso a través del otro que les comentaba de Wimo y a través de If This Then That o sea yo puedo conectar por ejemplo que si le digo a Siri que prenda las luces conecto el Wimo y puede prender las luces solamente diciendo eso o que si por ejemplo que si va a ser si va a anochecer que prenda las luces o que haga X cosa igual lo puedo conectar la que sigue lo puedo conectar la que sigue por favor a todos estos servicios desde Wordpress Slack Home Depot hasta carros entonces esto es gratis por favor úsenlo y empiecen a hacer este tipo de herramientas que van a ver que les va a empezar a ayudar a asombrar y a obtener más data de la gente creo que todavía no quieren café les falta nomás poquito para terminar la que sigue por favor y por último está el fotón que es esta plaquita que está basada en una placa más grande que se llama Arduino ¿alguien sabe de Arduino? ¿sí? también es algo que les recomiendo mucho que aprendan realmente no es difícil no porque vean algo electrónico van a decir no, sabes que esto no es para mí háganlo busquen tutoriales compren una placa de estas cuesta 10 dólares úsenla traten de prender un LED primero con un botón y luego traten de prender un LED después con un tweet o con un post en Facebook traten de jugar con esta tecnología porque lo que queremos es que todos ustedes echen a volar su imaginación para usarla a su favor ¿ok? entonces con esta tecnología igual la puedes conectar a If This Then That y también es muy fácil entonces busquenla busquenla se llama fotón la que sigue por favor y bueno ya para terminar porque creo que se me está acabando la voz les invito a que busquen todas las cosas que hay aquí que estén conectadas a internet jueguen con ellas pregunten cómo funciona interésense y sobre todo pues métanse mucho a este rollo porque la verdad que es lo que viene en las redes sociales y en el marketing digital la que sigue entonces creo que para este momento ya se iba a tener que servir pero creo que todavía faltan algunos entonces voy a empezar la charla de preguntas yo creo que va a ser por estas dos bolitas a ver entonces vamos a empezar con las preguntas y respuestas no sé si alguien de ustedes tenga como que alguna duda de lo que les acabo de platicar buenas tardes una pregunta estos likes solamente aplica para fanpage o también puede ser por ejemplo no sé comentarios o en perfiles personales por ahorita solamente funcionan para fanpage funcionan con likes y con check ins pero podrían funcionar con un tweet ya en un perfil personal podría hacerlo pero ahorita no está como pensado para eso considero que por ejemplo en el ejemplo que diste del refrigerador es un poquito más difícil hacer un perfil del si por ejemplo cualquier persona es una familia de cinco personas y cualquier persona puede consumir la leche puede consumir no sé o lo que sea es un poquito más difícil hacer ahí un perfil porque ya son varias personas que están manejando ciertos productos y no saben quién es realmente quien lo está consumiendo porque pueden ser varias personas que están consumiendo no sé un litro de leche o lo que sea no puede ser más difícil ahí si de hecho buena pregunta realmente este refri por ejemplo trae una app entonces ya la app es cuando te empieza a segmentar un poquito más tú en la app puedes decir que el niño puede pedir yo quiero esto el papá puede decir ponle que el niño no lo haga pero ya por lo menos puedes segmentar entre el papá y la mamá porque cada uno puede hacer como su wish list para el refri entonces ya el refri sabe que la leche la pidió tal persona aunque obviamente al final no le toma la foto aquí en la garra tienes toda la razón Más desde el lado maker desde el desarrollo de producto ¿podrías platicarnos cómo fue tu experiencia en desarrollar este producto? Va muy bien pues bueno tenemos un año y un poquito más trabajando en este proyecto somos seis personas y todo comenzó con esa historia pero de ahí fuimos evolucionándola no luego luego o sea no luego luego que lo hicimos dijimos vamos a hacer este producto y vamos a venderlo realmente empezamos a validar un poquito sin pensarlo o sea empezamos a hacer otras máquinas como la máquina que tronaba los globos o empezamos a hacer por ejemplo en un startup weekend que es como un hackatón hicimos otra máquina que te servía un shot de tequila cada vez que alguien hacía check in déjalo nuevo porque creo que se va a empezar a chorrear y así es como se sirve una taza de café con cientos de likes y bueno empezamos con eso para la máquina y de ahí nos dimos cuenta cada vez que probábamos máquinas sin realmente venderlas nos dimos cuenta que a la gente le gustaba hasta que llegó un punto donde queríamos pivotear nuestro negocio porque el hecho de hacer campañas de publicidad nos era muy restrictivo a los presupuestos que traían las agencias y a las ideas que traían las mismas agencias entonces al final volteamos a ver lo que teníamos ya en el taller armado y vimos todas estas máquinas y dijimos oye pues a la gente le encanta hacer este tipo de cosas de hecho hicimos una maquinita pequeña de M&M's que la llevábamos a las juntas cuando íbamos a explicarle lo que hacíamos en la empresa porque explicar que haces máquinas para campaña de publicidad suena un poco raro pero cuando llegas con una maquinita de M&M's y les dices a ver mira esto es lo que hacemos te pongo la maquinita dale like a nuestra página y veían como les arrojaba un chocolate y les encantaba entonces de ahí fue cuando empezamos a ver que era un producto que podía servir entonces ya buscamos una manera de hacerlo un poquito más robusto y de un año y medio para acá ya han surgido muchas cosas conseguimos inversión ya tenemos un perfil de persona enfocado en cada cosa desde director de operaciones creativo ya estamos trabajando como en otros productos entonces si está chido hemos estado como evolucionando y al final nos dimos cuenta porque empezamos trabajando solamente con el like y era como ok que diera like y ya era todo y sabías no más quien era la persona que te lo daba y después con el uso en los diferentes comercios cuando veíamos como lo usaban nuestros clientes nos dimos cuenta de la importancia que tenían los datos y que al final era mucho más importante los datos que trabajaba la máquina que el like que te daba o el check in entonces ahorita ya nuestra plataforma se está abriendo a más productos para poder tener más datos y empezar a analizarlos mejor posiblemente empezar a analizar ya comportamiento de compra de usuarios de saber por ejemplo que si tú tienes una fanbot en tu comercio sepas quién es de esas personas les gusta el café como a mí igual tienes una agencia de carros pero quieres regalarme un café orgánico de Chiapas pero nomás se lo quieres regalar a las personas que realmente les gusta bueno con esto damos por terminar la sesión gracias por su atención en el que siga están mis datos por si quieren gracias